La Feria de León 2022 dio inicio este viernes 14 de enero con mucho éxito. Es uno de los eventos más importantes del estado, pues en el pabellón Guanajuato se dan cita a los artesanos de todos los municipios, donde ofrecen los mejores productos, arte, gastronomía y más. El Pueblo Mágico de Comonfort es de los que más se ha lucido, y los artesanos levantan el nombre de Comonfort muy en alto y con orgullo. El Gobierno Municipal del Pueblo Mágico, a través de la Dirección de Desarrollo Económico, apoyó a los empresarios del municipio para que sus productos llegaran hasta esta gran feria, como el cajete, cestería, joyería y plantas, y se estarán exhibiendo en un espacio en León, donde se venderán del 14 de enero al 9 de febrero. Los comunforenses que están presentes en tan importante feria a nivel nacional son La Asociación de Artesanos de Piedra Volcánica de Comonfort Guanajuato, tradición mexicana milenaria, así como molcajetes, joyerías, oro laminado, cactáceas y suculentas, cestería, artesanías y diseños de Comonfort. Además de que el Gobierno Municipal apoyó a los artesanos para su traslado y espacio en el pabellón Guanajuato, y aprovechó para desearles un gran éxito en sus ventas, conscientes de que los productos de Comonfort son de calidad y de agrado para la gente. Para el sistema de noticias de TV Independencia, con imágenes de Miguel Zárate, informó Fernanda Morales.